Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un nuevo y demoledor golpe al gobierno criminal de Daniel Ortega, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Francisco Mora, anunció con gran confianza que una resolución muy fuerte será adoptada pronto por la Asamblea General sobre Nicaragua. En una reciente conferencia de prensa, Mora reveló que la Asamblea General número 54 de la OEA, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay, abordará la inminente resolución. Entre las resoluciones propuestas, una se centrará en el compromiso inquebrantable de la OEA de no abandonar al pueblo nicaragüense. Mora destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, continuará trabajando para no olvidar las atrocidades que están ocurriendo en Nicaragua. Esta resolución incluirá una lista de los continuos abusos y violaciones de los derechos políticos básicos perpetrados por el régimen Ortega Murillo contra su propia población. Una situación que, según Mora, debe cambiar de inmediato. El régimen de Managua debe volver a respetar estos derechos y cumplir con los compromisos de derechos humanos previamente establecidos. Mora también aseguró que el Consejo Permanente y la CIDH no actuarán con negligencia ni ignorarán la situación en Nicaragua, prometiendo no abandonar al sufrido pueblo nicaragüense y enfocarse en los flagrantes abusos que allí se cometen. Aunque no especificó una fecha exacta, Mora insinuó que la resolución podría ser emitida durante la Asamblea General en Paraguay. Figuras opositoras nicaragüenses como Tamara Dávila y Juan Sebastián Chamorro han expresado sus esperanzas de que en la próxima Asamblea General de la ONU se apruebe una resolución específica que facilite la democratización en Nicaragua. Un objetivo por el cual han estado incansablemente cabildeando en Washington. El embajador de Washington en la OEA, Francisco Mora, promete que en la 54ª Asamblea General del Organismo, a celebrarse la próxima semana en Paraguay, sea contundente, una vez más para poner en contexto la crisis que vive Nicaragua con la dictadura de Ortega. Tengo mucha confianza en que la Asamblea General adoptará una resolución muy firme sobre Nicaragua. Hace una especie de lista de continuos abusos y violaciones de los derechos políticos, civiles y humanos más básicos e insta al régimen de Managua a volver a respetar y cumplir los compromisos que ha asumido ante un número de convenciones y tratados sobre derechos humanos. El diplomático estadounidense asegura que la resolución que adoptará la Asamblea General de la OEA recoge los abusos de violación a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega en contra del pueblo nicaragüense. En un acto desesperado por justicia, la oposición nicaragüense continúa abogando incansablemente por los presos políticos que aún languidecen bajo la sombra opresiva de la dictadura de Daniel Ortega. En un movimiento unánime, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ha aprobado una resolución contundente que exige la inmediata liberación de todos los presos políticos actualmente encarcelados en Nicaragua. Esta valiente medida, impulsada por Canadá, Chile, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos y Uruguay, con el ferviente apoyo de México, Brasil y Colombia, será un tema candente en la próxima Asamblea General de la OEA, programada para la próxima semana en Paraguay. El documento no escatima en resaltar la brutal supresión de los derechos civiles en Nicaragua, manifestada en la escandalosa cancelación de más de 3.000 asociaciones de la sociedad civil y la infame privación de la nacionalidad y los derechos políticos de más de 300 personas. Además, se destaca la alarmante situación de más de 250 periodistas forzados al exilio y el despiadado cierre o confiscación de 54 medios de prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha levantado una voz de alarma, instando al gobierno de Nicaragua a tomar medidas cautelares urgentes en favor de nueve valientes opositores detenidos, quienes se encuentran en una situación de riesgo irreparable debido a su precario estado de salud y la inhumana falta de acceso a atención médica adecuada. La represión desmedida del régimen Ortega Murillo está siendo meticulosamente documentada y, con la presión internacional en aumento, la tiranía en Nicaragua podría estar acercándose a su fin. Ampliar las medidas aprovisionales para 25 presos políticos en Nicaragua es la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte IDH. La solicitud plantea que los hombres y mujeres que se encuentran en el sistema penitenciario de León Santos Bárcenas Centeno, el sistema penitenciario Jorge Navarro La Modelo y el establecimiento penitenciario integral de mujeres La Esperanza están en situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos. La Comisión consideró la situación de las personas identificadas especialmente preocupante teniendo en cuenta que no tienen comunicación con sus familiares y abogados, así como que se encuentran en condición de detención que les ponen en riesgo. Las maquiavélicas alianzas a favor del dictador Daniel Ortega continúan desplegándose sin pudor alguno. En un movimiento que ha dejado a muchos boquiabiertos, Costa Rica y Honduras han decidido colaborar para la reactivación del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, bajo la siniestra dirección del criminal Daniel Ortega. El presidente costarricense, Rodrigo Chávez y su homóloga hondureña, Xiomara Castro, anunciaron con una aparente indiferencia hacia las atrocidades cometidas por Ortega, que trabajarán en conjunto para resucitar el SICA e incluso participarán en una cumbre presidencial al respecto. Castro, en su declaración a los medios, afirmó la necesidad de la integración de los pueblos centroamericanos, justificando su cooperación con el régimen nicaragüense como una forma de enfrentar desafíos comunes. La presidenta hondureña, sin proporcionar una fecha concreta, confirmó la realización de una cumbre de presidentes del SICA, mientras Chávez, en un alarde de cinismo, expresó su esperanza de rescatar algo que la palabra moribundo no sería exageración. A pesar de reconocer las diferencias insalvables entre los países centroamericanos, Chávez calificó la propuesta de Castro como visionaria. Sorprendentemente, después de que Nicaragua anunciara su retiro temporal del SICA por la falta de elección de un secretario general propuesto por el gobierno de Ortega, el pasado sábado, Nicaragua no solo aclaró y ratificó su disposición a continuar en el SICA, sino que reafirmó su intención de asumir la presidencia pro-témpore del organismo. Este insólito giro de los acontecimientos ha dejado claro que las alianzas a favor de la dictadura de Ortega siguen a la orden del día, poniendo en entredicho el verdadero propósito de la reactivación del SICA bajo un liderazgo tan cuestionado y criminal. Xiomara Castro se encuentra en su elotico y ha llegado con una sola misión, agilizar el traspaso de la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericano a la dictadura de Nicaragua y para ello pide el respaldo del mandatario Rodrigo Chávez. Es que es necesaria la integración de nuestros pueblos y mi presencia aquí es para lograr acuerdos bilaterales, pero también para poder reactivar nuevamente el SICA como un mecanismo que nos pueda permitir unirnos y enfrentar estos desafíos de manera conjunta. El Ejecutivo costarricense expresó estar de acuerdo con lo que hoy hacen llamar la reactivación del SICA en este periodo bajo la titularidad de Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desplegando su manto de corrupción y abuso con las propiedades confiscadas. Este jueves, en un despliegue descarado de poder, el Ministerio de Salud ha inaugurado un centro de hemodiálisis en la propiedad que fue arrebatada al director de Darío Medios Internacional, Aníbal Toruño. Este centro llevará el nombre de Francisco Jarkin. Ante este acto, Toruño expresó con dolor y rabia. Hoy la dictadura de Ortega y Murillo quiere ocultar el despojo y el robo de la casa solariega de mis hijos. Le tiran un manto blanco con la inauguración de un centro de hemodiálisis. Quieren enterrar en descaro sinvergüenza y con ello pretenden borrar la historia del origen de la casa que fue construida con sacrificio y sudor honesto de un trabajador que en los años 80 se marchó de Nicaragua escapando al exilio. Para no correr la misma suerte que miles de jóvenes que murieron en lo que se puede llamar el campo de concentración más grande que ha tenido la historia después de Hitler. Toruño rememoró con amargura cómo miles de jóvenes fueron reclutados a la fuerza y enviados a las montañas a morir, justificando así la dictadura de horror y sangre de Ortega. Relató su propio sacrificio en el exilio en Los Ángeles, California, donde trabajó 18 horas diarias durante tres años para construir la casa de sus hijos, una obra limpia bendecida por el Señor y la Virgen. Hoy, Ortega y Rosario no podrán borrar el robo ni la responsabilidad de la profanación de ese lugar sagrado. La piñata de los años 80 alcanzó más de 20 mil propiedades, convirtiendo a los sandinistas en millonarios con mansiones y riquezas obtenidas a costa del pueblo humilde, cuyo costo ascendió a 1.600 millones de dólares. Ahora, en una nueva piñata, ya han robado más de 250 millones de dólares. Sos marrullero, como dijo Jerte, un zorro delincuente que sigue asaltando al estado de Nicaragua, ahora acompañado por Rosario. Juntos forman la tiranía más infame de los últimos años. Habrá justicia y ustedes pagarán por los nuevos crímenes de lesa humanidad. Y este es uno de ellos, sentenció Toruño. Esta acción no es más que una prueba palpable del abuso de poder y las medidas arbitrarias que utiliza el gobierno para robar y lucrarse de bienes ajenos, perpetuando así su régimen de terror y opresión. Hoy, la dictadura de Ortega y Murillo quiere ocultar el despojo y el robo de la casa solariedad de mis hijos. Le tiran un manto blanco con inauguración de un centro de hemodiálisis. Quieren enterrar en desgarro sinvergüenza y con ello pretenden borrar la historia del origen de la casa que fue construida con sacrificio y sudor honesto de un trabajador que en los años 80 se marchó de Nicaragua escapando al exilio para no correr la misma suerte que miles de jóvenes que murieron en lo que se puede llamar el campo de concentración más grande que ha tenido la historia después de Hitler. Son un marrullero o como dijo Hertig, un zorro, delincuente que sigue asaltando al estado de Nicaragua, ahora acompañado por Rosario que junto forman la teoría más grande de los últimos años. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.